Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Paso rapidito por acá para decir dos cosas que me parecen importantes. Desgraciadamente hemos visto en estos días un pueblo cubano muy feliz, muy jacarandoso. No todos, a decir la verdad. Hemos visto gente encabronada, sin luz. Hemos visto un estadio lleno de personas que en vez de aprovechar la oportunidad para gritar abajo la dictadura patria y vida. Se ha dejado interceptar por la gente del régimen haciendo un corito deportivo. Como si no estuviera sucediendo nada. Pero la cosa más grave es que vi de una compatriota que es una persona seria, que nunca ha dado noticias falsas. La noticia de que ya hay varios niños muertos dentro de Cuba. Noticia que el menticiero no dará nunca por causa de una leche que le están vendiendo a la gente. Creo, no sé si en la bodega o en los negocios privados de esos que hay. Señores, esto ya está, es una cosa pútrida. Ya fue más allá de lo que podía ir. Yo no voy a preguntar más hasta cuándo, porque hasta cuándo, hasta que lo digan los cubanos que están dentro de Cuba. Porque ya cuando te empiezan a matar a tus hijos. Cosa que después comprobé la noticia. Era lo que quería decir con una gente dentro de Cuba. Que un familiar propio sufrió esta cosa. El niñito de seis meses fallecido a causa de esta leche. Dicen que es un tipo de mezcla, una leche que se la dan a los animales. No lo sé. No lo sé porque científicamente todavía nadie está haciendo ningún tipo de explicación. Entonces, si ya tus hijos se están muriendo o están matando a sus hijos ahí dentro, a bebés, a niños pequeños, a través de esta basofia, siguen callados. Siguen callados. Siguen sin salir a la calle. En este momento que todavía es un momento caliente porque están recién nombrados en la Unión Europea. El régimen está recién nombrado. Está recién propuesta la sanción y siguen calladitos. En estos momentos dentro del Combinado del Este, otra noticia. Chao, yo. Dentro del Combinado del Este hay una cantidad de presos con dengue que ustedes no se imaginan. Señores, espero que no fallezca ninguno. Se lo pido a Dios. Ya estar preso, sobrepopulado, con el calor que hace, sin alimentación, llenos de enfermedades, es desesperante. No sé cómo pueden ustedes que están comiendo mierda, comiéndose la mierda literalmente, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen nada, que tienen que estar guapiando todos los días para sobrevivir. No sé cómo pueden no imaginarse qué está sucediendo dentro de las prisiones. Porque yo aquí cada vez que me como un helado o me tomo un vaso de agua fría, pienso en esa gente. No sé cómo tienen conciencia para seguir callados. No me lo puedo explicar. Otra cosa que vi, un médico que está en estos momentos muy mal, un doctor, ingresado porque tiene problemas de salud y no hay condiciones para hacer la diálisis. Que yo no sé, en Cuba hay una cantidad de diabéticos que es lo más grande de la vida normalmente, porque son años y años y años de mala alimentación, de alimentación desequilibrada, de falta de vida, de una serie de componentes fundamentales para la salud de una persona. Yo quisiera que ese médico se curara rápido. A mí lo que me da mucho fastidio es ese médico, ese médico y no ese médico, el gremio médico cubano que es tan importante ante todas estas miserias, ante todo ese sufrimiento. ¿Por qué no alzan la voz? Porque los dos únicos, los tres únicos médicos que vi y otros que ya están o presos o fuera del país son poquísimos. Ese gremio debe unirse completo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hace falta algo que ese pueblo pueda seguir. No están callados porque están hablando, pero hablan bajito. Hablan bajito debido al terror. Más que esta semana el señor Remigio, coño, su madre, perdónenme, hoy no quiero ser ni educada, ni cortés, ni nada. Hoy la cortesía, la educación y todo, señores, la tengo bajísima. Se los digo sinceramente, porque estoy indignada. Estoy indignada. No es una cuestión ni de unión. Es una cuestión de razón. Hay dos sectores, y ya lo dije hace dos días, fundamentales. Uno es de la comunicación. Los cineastas que se la están metiendo sin vaselina hace 64 años y siguen calladitos, haciendo finta, reuniéndose para hablar la misma porquería que hablan desde hace años. Porque son muy valientes cuando se trata de hacer trabajos para apoyar a la dictadura, porque tienen todo el beneplácido. Cuando tienen que hacer algo contrario, se caen en los pantalones. Poquísimos son los que hablan. Poquísimos buenos, casi ninguno. Hasta que ese pueblo no vea sectores fuertes, que abren sus puertas, abren su boca y se plantan. No tienen que hacer nada. Simplemente plantarse bonito. Y ustedes verán que la gente va a salir y de una vez se va a acabar eso ahí. Ese médico yo nunca lo vi gritando por sus pacientes, sinceramente. Y hoy le tocó a él. Médicos, enfermeras que me escuchan, si me escuchan. Yo necesito que ustedes, por favor, compartan esto después. Para que llegue dentro de la isla. Ustedes son los primeros que tienen que hablar, que tienen la vida de la gente en las manos. Y que se les va entre los dedos todos los días. Bebés pequeños, mujeres, ancianos. Ancianos tomando agua por la calle de los charcos sucios. Pero que más ustedes están esperando de esa gente. Y el mundo lo está mirando. Está mirando como ustedes siguen agachados, arrodillados, delante de tanta humillación. Estamos luchando aquí afuera y nos está pareciendo que a ustedes les va bien así. Que a ustedes todo eso les está bien. La tolerancia tiene una solia, tiene un punto de arriba donde más allá no se puede ir. Ayer me encuentro un post, una descarada, porque lo tengo que decir así, sin paños tibios. La gente no, no, sin paños tibios y sin guante blanco. Lo voy a decir. Pidiendo ayuda para celebrarle el cumpleaños a su niña. Señores, aquí estamos jugando. Yo me tengo que quitar dinero de mi sudor para mandarle dinero a una descarada para celebrar un cumpleaños. Que no es una medicina, que no es una cosa necesaria. Es un país donde el agua que sale por la piel está llena de mierda y de larvas. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, pueblo cubano. Ustedes se están burlando del exilio. Ustedes están prendiendo por el culo a la disidencia. Ahora, me pregunto, me pregunto, porque yo me siento, ya a este punto me siento asofendida. Porque aquí no se duerme hace dos años. Nadie, no estoy hablando de mí, nadie. El exilio, la disidencia, consciente. No estoy hablando de la disidencia que de vez en cuando, se dicen opositores o contrarios y de vez en cuando te sacan un dedito o una banderita. No, 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 de la gente que se levanta a las 5 de la mañana para colarse en una reunión de los zurdos. De la gente que va en giro buscando universidades y lugares donde meterse para hablar la verdad de Cuba. Para que no engañen más al mundo. Chao, Virginia, un abrazo. Gracias por estar aquí. Por favor, cuando puedas, comparte. Así llegamos. Necesito que esto lo oiga. Bastante gente posible. Gracias. Entonces, como estaba diciendo, ya a esta altura me parece que es una burla a nuestro sacrificio. Porque ninguno de nosotros, se lo aseguro, que el más pobre fuera de Cuba, el más pobre fuera de Cuba, vive una vida digna. Yo me horroricé cuando vi ese estadio, un apagado, yo dije, ahora sí. ¿Hasta cuándo es el descaro de ustedes? Perdónenme, pueblo mío, que yo los adoro. Pero es que yo quiero la libertad de esos que están encerrados. Y ustedes, con una no curanza, con una despreocupación espeluznante, no son capaces de gritar de una vez que esas personas deben estar en sus casas, cuanto menos en la prisión más grande. Deben pasar de la más chiquita a la más grande, junto a sus familiares al menos. Esto es horrible. ¿Qué ustedes piensan? ¿Que ustedes están a salvo? Ahí no está a salvo nadie. Ni siquiera sus cómplices. Ni siquiera sus cómplices, porque los usan. Y cuando no les sirven más, los tiran en un rincón. Ahora mismo Malafé volvió a limosnar aquí en España. Ustedes saben dónde va a cantar para cuando llegue a Cuba lo digan el éxito de Malafé. En una sala de un sindicato comunista. Porque es ahí donde ellos merecen ir a pedir limosna. Comunista que venga aquí a dar un concierto, se lo vamos a mandar a Putana. Sin medios términos. Hoy es un día que yo estoy súper indignada. Niños muertos, niños. Les va a tocar a ustedes también. Al que está calladito, le va a tocar. Todavía yo estoy esperando sentir las voces de esas madres que en el mes de enero, porque dicen que eran ocho, no eran once niños muertos en Hija de Galicia. Estoy esperando las voces de los familiares de los diecisiete ancianos muertos en Holguín, en el asilo. Estoy esperando todavía. Yo sola no estamos esperando. Ustedes están jugando. Yo tengo que acostarme y a las tres de la mañana me llama una persona, a las cuatro me llama otra, que no dormimos. No a mí, no estoy hablando de mí personalmente. Estoy hablando de gente, de gente que está afuera, gente que tiene dinero. Yo no, yo soy una normal, una persona normalísima, que estoy bien, pero no, ni quiero más de lo que tengo, porque estoy bien, gracias a Dios. Coño, pero yo me puedo sacrificar. Y ustedes gozando la vida. Qué vergüenza, qué vergüenza. Estaba mirando de nuevo hoy una, un post de la familia Miranda Leiva, una familia perseguida, acosada, bullizada, que lleva años luchando. Veo esas muchachas que han crecido en el dolor de la persecución y otras familias. Ahora mismo tengo aquí un góngora que yo adoro, esas familias. Conectados. Señores, y ustedes siguen en eso. El otro día, protestas en La Habana por un apagón. ¿Qué protesta? Salieron y se pusieron ahí porque qué alternativa, al menos para hacer ver que eran presentes. Eso no es protesta. Eso no es protesta. ¿Dónde está el pudor de ustedes? ¿Dónde está su límite del aguante, de la cobardía? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y el otro día oí a una persona decir una cosa y yo dije, contra, esto es verdad. Los más cobardes en absoluto son los militares cubanos. Porque los ejércitos en el mundo entero están hechos para defender al pueblo, no para defender a los regímenes. son talmente cómplices, están talmente están talmente atados a esa porquería pulsolenta, patichente del régimen que no son capaces porque los pocos militares y los pocos policías con dignidad están presos porque el día 11 de julio del 2020, del 2021 se pusieron del lado de la justicia del pueblo. Médicos también, pocos, poquísimos. Por eso les estoy diciendo. La gente, los cineastas, los publicitarios, ustedes se tienen en manos un sector importantísimo con todos los divietos que hay. Ustedes saben bien cómo lo pueden hacer. Porque ahora cuando sucedió con Juan Pín el robo de su obra, ustedes se pararon no tanto bonito como se hubiera podido, ¿eh? Pero más o menos hicieron algo. La familia Miranda, aquí me lo estaba diciendo, me lo estaba diciendo Ariel, no los están apoyando. No los están apoyando. Y eso llora ante los ojos de Dios. Lo que ustedes tienen allá adentro están pagando la cobardía, están pagando. la sumisión, los silencios, las delaciones unos con los otros, la complicidad con el régimen. Y la van a seguir pagando si se siguen comportando en este modo. Hay gente digna que no merece estar circundada de un pueblo tan mierda. Lo digo con toda propiedad. lo único que me ata a mí a esta lucha es la gente que está en galera. Ellos son los que me atan a mí. Ni siquiera los, las barbaridades que yo sufrí dentro de esa, de esa maldita tierra. Porque está maldita, está maldecida, no por un santo ni por un supremo, está maldecida por las actitudes, por los comportamientos de ustedes. Por los comportamientos de los que todavía están afuera y le lavan la cara al régimen. Haciendo publicidad de sus negocios, yendo a Cuba a llevar pacotillas de mierda, a venderse a la gente que come la mierda porque no tiene que comer. Es una vergüenza. Lo digo de nuevo. Es una vergüenza. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Lo mío es hasta el último preso. Hasta el último aire que me queda en boca en los pulmones. Esa es mi lucha. Y no la voy a dejar. Pero lo digo sinceramente. Ustedes no merecen tener una cubanaza como Mireia Jiménez, como Díazniunca Salcedo, como nuestro hermano Julio César Góngora, como la familia Miranda Leiva. Ustedes no merecen a esa gente. Ustedes no merecen al difunto Osvaldo Payá, ni a Cepero. Ustedes no merecen a esas personas, ni a todos los hermanos que se están deshaciendo. Ustedes no merecen que Michael Osorbo esté ahí pasando lo que está pasando por haberse tirado para la calle. Ustedes no merecen que Luisma haya formado la llave que abrió la puerta que ese régimen tenía clausurada por años, que fue el movimiento San Isidro. No lo merecen. Absolutamente. Y todo el que dice que es más fácil hablar de afuera, nosotros no hablamos desde afuera. nosotros nos rompemos el culo todos los días desde afuera. Nosotros sacrificamos nuestra familia, nuestro dinero que lo sudamos porque a nosotros no nos paga la CIA. Ya ese mito lo rompimos hace mucho tiempo. Yo misma personalmente me enfermé en los días de Brusel no pude ir y me quedé con un hotel pagado con un avión pagado eso es dinero de mi trabajo eso a mí nadie me lo regaló no me pesa porque si hubiera ido lo hubiera aprovechado pude solamente seguir los de lejos no me pesa y no es la primera vez y lo voy a seguir haciendo porque gracias a que soy libre ustedes tienen que valorar eso la libertad es lo primero un hombre sin libertad es una mierda un ser humano sin libertad no es nada gracias a que soy libre puedo darme el lujo aunque si lo pierdo de gastarme X dinero en un avión en un hotel en lo que yo entienda aunque si no lo llego a disfrutar porque eso me lo da la libertad a mí ningún sindicato me tiene que poner una guaguita para ir a levantar una banderita jamás lo hago de mi conciencia sola acompañada como me dé la gana a mí como todos mis compatriotas síganse condenando ustedes se están condenando esa frase que dijo el señor Remigio el otro día que amenazó de muerte a todo un pueblo es un punto más a favor del pueblo cubano porque queremos que sean incriminados por crímenes de lesa humanidad pero si ustedes no apoyan no vamos a poder hacer nada todos todos desde Pinar del Río hasta Oriente porque cuando sale un chisme en el web toda Cuba lo sabe porque cuando ustedes llegan a la hora de ver el show de Otahola toda Cuba lo ve y me consta me consta porque yo hablo con gente en Cuba que me dice a veces te dejo que va a empezar Otahola toditos lo ven entonces si ustedes ven Otahola ustedes ven el contenido ustedes están por el entretenimiento no por la vida de mierda que están viviendo y ya se los dije y ustedes lo saben ahí no se salva nadie todos están en la fila para el infierno todos chao un abrazo oye no nos pudimos encontrar tuviste de nuevo no pudimos encontrarnos hermana pero bueno lo haremos tú verás estoy muy indignada muy indignada de verdad sobre todo cuando me comprobaron esta persona que tiene un familiar que le sucedió de esa leche que están vendiendo en Cuba que los niños están muriendo esto es lo último que se puede hacer ya cuando una madre cuando una sociedad ve que las criaturas inocentes están muriendo y se quedan en la casa y no hacen nada te quiero te quiero yo también tesoro es lo último entonces yo me estoy estoy preguntando de nuevo yo me estoy preguntando ¿por qué yo tengo que seguir penando por gente que quiere vivir así? ¿por qué? ¿por qué? y no yo estoy hablando del exilio díganlo de una vez nosotros le servimos solo para hacer llegar medicina para hacer llegar algo de comer cuando tienen hambre como la canción de los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío se van a la mierda se van a la mierda yo no mando una aspirina y se lo estoy diciendo a la gente única y exclusivamente para familiares de presos y presos y opositores punto punto la clave es esa porque ustedes son felices los vemos felices bailando detrás de las congas los vemos contentos si ustedes son felices así a nosotros que nos importa vivan así la única cosa que si tenemos que tener presente y siempre bien plantados es que a los presos hay que soltarlos porque los están matando poco a poco hay chicos de 18 17 años personas que han rebasado la mayor edad de la tercera edad que llevan un montón de años sin causas delictivas detrás de las rejas pulsolentas pestilentes del régimen de mierda y ninguno de ustedes está salvo ninguno porque basta que el régimen así le basta para eliminar a una parte de la población sin ninguna piedad lo estamos mirando nadie es ciego y siguen callados chao mi amiguita ay mi amiguita no te he llamado más pero yo te quiero tú lo sabes qué bueno que entraste estoy muy cabrona viendo todo lo que está pasando y que la gente sigue ahí sí efectivamente ay ponemos la cara qué piensan ustedes que aquí a nosotros no nos asaltan no nos ofenden no nos hacen cosas porque yo yo sola no yo he estado agredida en la manifestación de Bruxelles el otro día Habana fue agredida Sainer fue agredido me estamos jugando si mi amor te llamaré sin salto entonces esto no es un juego caballero esto no es un juego quieren vivir en la mierda nadie los critica nosotros es más somos personas que viviendo en países democráticos sabemos lo que es la democracia si ustedes quieren vivir en la mierda felicidades sigan nadie les dice que no pero no tienen ningún derecho ningún derecho a pedirnos ayuda no tienen ningún derecho porque ustedes no están haciendo nada por salvarse nada están haciendo y lo que hemos hecho nosotros aquí por años vale más que andar ahí como dicen algunos ven ven para coger un barquito un avioncito llegar ahí que te metan preso una voz más callada y ustedes siguen y ustedes siguen en las mismas y nosotros aquí incluso ahora entró un hermano un hermano porque es un hermano que es italiano no es ni cubano que se rompe el culo todos los días por la libertad de Cuba da vergüenza da vergüenza quieren vivir en la mierda vivan en la mierda nadie se los prohíbe estoy muy indignada porque ver a esa mujer en el web pidiendo dinero para hacer el cumpleaños del niño o de la niña me sacó de mi paso que yo dije no también tenemos que celebrar los cumpleaños es lo último esto es lo último señores no aprovechar un estadio oscuro con miles de personas y empezar a gritar patria y vida bajo la tiranía bajo la dictadura la libertad era el mínimo porque ahí como dice mi amigo no me acuerdo ni como se llama quien tiró la tiza quien tiró la tiza y este grita contagia de al lado y el de al lado al de al lado y cuando viene a haber todo un estadio apagado empieza a pedir libertad y eso se ve fuera que es lo que queremos o ustedes quieren ser libres así con el chasquido de los dedos ¿no? por arte de magia todo lo que hemos logrado lo hemos logrado así metiéndonos en las instituciones hablando con la política de nuestros países de residencia y donde nosotros somos ciudadanos porque aquí a los ciudadanos en los países libres se respetan y van escuchados se escuchan y se apoyan en las causas justas todo eso nos ha costado años de sacrificios de pararnos delante de un parlamento sin lavarnos nada sin comer ni nada por horas de esperar un político fuera de una institución un político que a lo mejor es hostil para poderle decir dos palabras de meternos en reuniones de los zurdos para esmerdarlos en su propia cara de caminar por las calles de nuestras ciudades como locos con carteles así y la gente mirándonos esta para poder explicar lo que está viviendo el cubano de a pie para poder lograr lo que se logró ahora en Europa de quitarle la careta todos los que como estaba diciendo a eso la hermana Dayita todo el que abraza esta causa caballero es grande todo el que la abraza porque esto no son cosas personales no son cosas personales ya cuando empiezan a morir niños hay que ponerse a razonar coño se están muriendo los están matando y ustedes con los brazos cruzados los están matando y lo sabemos todos hasta cuando vamos a permitirlo todo el que no sabe a todo el que no sabe hay que explicarle lo que está pasando simplemente porque hay gente que tiene mucha cosa con Cuba Cuba que bella Cuba que linda Cuba ve a vivir coño ve allí ve a ver con tus ojos no tienen los cojones porque es muy cómodo donde hay luz agua gas calefacción ventilador aire acondicionado supermercado lleno transporte claro viva Cuba viva la revolución porque no te falta un coño es muy cómodo así es comodísimo que se lo vayan a decir a la chica de 26 años que ayer se le murió su niño de 6 meses por la leche esa que le están vendiendo que se lo vayan a decir a ella o al médico que está grave ahora porque no puede hacer la diálisis en un país que dice que es potencia médica potencia médica de que caso si a mi hijo me lo mataron a mi hijo me lo mató la potencia médica y yo por poco me muero no jodan y vamos a seguir con lo mismo la misma descarga el mismo discurso el mismo discurso aquí ya no hay más nada que hablar aquí hay que hacer ahora aquí no hay más nada que hablar señores las palabras ahora sobran hay que accionar hay que moverse no hay que hacer gestos super no 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 hay que hacer cosas así hay que unirse a la lucha punto a la lucha razonable a esta la inteligente a esta porque esa gente hay que sacarla de adentro de la cárcel en primer lugar y no se puede permitir un fiscal general de un país de amenazar a toda una nación con la pena de muerte porque eso fue lo que hizo ese hombre el otro día este es el momento ahora ahora que la cosa está caliente que fuera están todos los observadores internacionales de que la gente salga de verdad porque mientras vayan detrás de una conga aunque si no nosotros estamos presentando todas las pruebas habidas y por haber y documentándolo todo y saben que es verídico lo que estamos diciendo si no no nos hubieran dado creibilidad mientras vean la gente gozando bailando detrás de una conga van a decir pero si ellos lo quieren ellos quieren vivir así no es la mayoría del pueblo sinceramente porque después la gente te va a la conga pero sigue hablando bajito no vayas no vayas porque le estás gritando al mundo cuánto eres feliz debajo de la bota de ese régimen no vayas le estás gritando al mundo cuánto cuánto estás conforme con las aguas albañales que pasan delante de tu casa le estás demostrando al mundo cuánto estás contenta cuando te viene una fiebre de 40 y no tienes una aspirina para bajarla o cuando tu madre se te muere en las manos por falta de una diálisis correcta estamos jugando estamos jugando claro 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 joni miller que la potencia américa la tienen ellos para ello me estamos jugando más 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 cualquiera puede ser tan tonto para pensar que a unas personas que viven en el capitalismo en la cúpula le falta algo de bueno no a ellos claro que no les falta nada si todos los negocios que hay al exterior de cuba son negocios privados de ellos de sus hijos de sus nietos de sus sobrinos de amigos fieles por eso cada vez que yo veo un negocio que venden algo cubano yo no lo compro no lo compro porque sé la procedencia sé la procedencia y hay gente que tiene el descaro de promover no solo de comprar de promover gente gente que dice ay que pena lo que está pasando en cuba gente así ay yo quiero mi cuba libre coño pero si te pones a comprar en los negocios de ellos y a promover que cuba libre tú quieres señores se los estoy diciendo aprieten llegó el momento de de nuevo en estos momentos hacer un paro pero total ni un centavo señores hablen con su familia pero si de todos modos aunque si tienen dinero no pueden comprar nada y lo que compran es de mala calidad esa misma leche que le están vendiendo a los niños que los está matando que les cierra el estómago no sé les da dolor de estómago dicen que después le viene falta de aire es como una cosa que les crea un proceso como se dice les crea malestar al inicio y todo después se agraban y mueren yo no sé ustedes yo se los digo desde el fondo de mi corazón o se mueven o se mueven yo este discurso de libertad para Cuba de la gente para acá yo no lo voy a hacer más sinceramente no lo voy a hacer más no lo voy a hacer más mi lema y mi problema es hasta el último preso el resto no me interesa ni me va a interesar más el que quiera seguir siendo esclavo feliz que siga siendo esclavo feliz y por favor los que pasaron por aquí les pido de todo corazón que compartan para ver si alguien que no tenga las orejas tupidas puede escuchar esto sector médico gremio médico gremio de la comunicación en Cuba artistas intelectuales todo está en manos de ustedes si quieren esto es libertad para Cuba patria y vida y libertad para los presos políticos esto es hasta el último preso señores nos vemos chao